Hola, mi queridísimo Géminis, bienvenida, bienvenido y bueno, vamos a mirar cómo va ese fluir de tu energía, de tu persona de interés y por supuesto mensajes de ángeles y cristales y tenemos el cristal granate para ti Géminis y dice así, purificación y desintoxicación, ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida, vamos a ver qué nos dice esa energía que te invita a depurar, a cambiar, a depurar, y transformar, vamos a ver cómo va el fluir de tu energía Géminis o Luna Ascendente o Venus y recordarte que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial, vamos a mirar, mira, llegó el momento en que tú conectes con tu mago, con tu magia interior, que la has tenido un poco olvidada, confía en ti, en la divinidad, en tu poder, en tu potencial, ya es dejar atrás como esa pasividad, como de esperar, sino que tú confíes en ti, en tus capacidades, porque hay seres de luz acompañándote, las puertas de la espiritualidad se están abriendo para ti, así que ve, ve a ir detrás de aquello que no ves, porque cuando tú conectas con esos momentos mágicos, puedes empezar a trabajar ese poder de la manifestación, ¿sí? Te invito a que estudies un poco más como de física cuántica y podrás comprender de qué te estoy hablando de este poder de este mago, pues aquí no puedo hablarte en esta lectura porque tendría que ser muy extensa, pero si te interesan estos temas, yo te invito a que seas más el observador, porque en el concepto de física cuántica, el observador tiene la capacidad de cambiarlo observado y tú estás aquí, en este pleno poder de manifestación, veo acá una estabilidad en el hogar, en tu familia, esa estabilidad con el número 4 y vienen, mira, tú puedes construir infinitas posibilidades a lo que tú quieres, con eso te digo todo mi queridísimo Géminis, aprovecha ese poder, ese potencial, vamos a mirar acá que nos dice Géminis, de esa personita de tu interés en relación a ti Géminis, bueno, que esta persona está pensando mucho en ti y planea alguna estrategia como para llegar a ti, veo que está pasando por un momento difícil o esta relación entre ustedes está pasando por un momento difícil, veo que esta persona está cambiando, tal vez quiera salir de la monotonía, muchas cosas están cambiando en esta persona, ahorita el tarot nos va a aclarar un poco más acerca de esto y vamos a ver, Géminis, cuéntame de dónde me visitas, cuéntame si es la primera vez que estás acá, Géminis, cuéntamelo todo, vamos acá con tu energía, primero tu energía, Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Vénus, Géminis, viene a mi mente Pisces, si tu Ascendente es Pisces, yo te invito, Ascendente, Luna o Vénus están allí, te invito a que lo veas, vamos Géminis, mira, aquí te dije que estás en un momento de cambio, de transformación, de dejar muchas ideas atrás, mira, esta carta nos habla de que si tú quieres, mira, o tienes mucho desperdicio de energía, si estás botando y desperdiciando tu energía deliberadamente y no te estás dando cuenta, pues mira aquí como la, como es la invitación a que la aproveches, a que si hay muchas situaciones o personas que te hacen la rabia y te hacen explotar impulsivamente, que te controles porque eso es energía que necesitas para esto, para esto que tú quieres, no te dejes dispersar, tú vas tras de un objetivo, no te dejes dispersar. Acá nos habla también de cambios, de ideas que tienes que cambiar, sí, que esta es una torre, sí, y es, digamos, una decisión que tú puedes estar tomando, es tu decisión, digamos que aquí no es tan, no es el golpe tan duro como cuando te dice la muerte, la muerte, yo te hago cambiar y te hago cambiar, a las buenas o a las malas, no, aquí es como que, mira, reflexiona, recapacita, aquí hay cambios porque, mira, hay cosas de tu pasado que te pesan, tienes desconfianza, esto te está causando incluso dolores de cabeza, tensión, fatiga, fatiga en tu cuerpo, en tus articulaciones y, mira, estos cambios que tú decidas hacer, que no, que tu energía no salga así de una manera tan fugaz, esto te va a restaurar. Tienes mucho trabajo, sí, pero tú vas a saber, vas a saber manejar esta situación, incluso estás pensando como en cambiarte de casa, cambiar de trabajo, por eso es tanta, tanta tensión que estás manejando. Yo te invito más bien a que conectes con la meditación, conectes con tu mago interior y ya vas a ver cómo estas puertas del equilibrio y la espiritualidad te van a ir dando la guía para que llegues a este estado de satisfacción, de plenitud, de comodidad, es cambiar. O sea, tú ahorita puedes estar en una zona de confort y esté batallando con eso mismo, pero ya llegó el momento de dejar muchas cosas atrás, paradigmas, mentalidad que funcionó en algún momento, pero ahorita tú debes estar mucho mejor. Veo acá también como que llega un amor, un amor diferente, un amor que se entiende y que puede consolidar, veo como una relación de familia muchísimo más estable. Mira, después de todo esto que estés viviendo tan turbulento, va a llegar algo maravilloso y muy bonito. Mira, aquí se giró la reina de copas, nos habla de que te estás preparando para recibir un nuevo amor, que hay alguien dispuesto a darte amor también. Vamos acá con la energía de tu persona de interés en relación a ti, que nos dice, mira, mira, te hablaba de lazos familiares que se unen y que te van a dar mucha felicidad, ¿sí? Tú estás en búsqueda de eso, esa persona está por llegar, está por llegar, por acercarse a ti. Y podría ser una persona de signo Pisces, la siento muy presente, pero tú dices, pero no avanza, no llega. Claro, o sea, la divinidad está esperando a que tú te restablezcas. Porque con este reoche de energía, con esta indecisión, con estos temores que estás manejando, pues no vas a tener ni la visión ni la claridad para estar en otra relación, ¿sí? Lo que harías es precipitarte. Esto aquí está en espera, veo que es una persona madura, un poco tradicionalista, le gusta llevar todo tradicionalmente y por lo que veo como una celebración de matrimonio. Veo aquí fiesta, celebración, entre amigos, amigas, mucha fiesta, mucha fiesta, ¿eh, Minis? Así que prepárate que lo bueno es estar por llegar en el amor. Vamos a ver, energía de esta futura conexión entre ustedes, la energía de esta futura conexión entre ustedes. Entonces, mira, yo veo que puede ser una persona de signo Virgo, Tauro, Aries. Veo que es una persona madura, tal vez podría ser un poco mayor que tú. Y sí, como muy tradicionalista, muy conservador, muy conservadora, que sabrá esperar el mejor momento. Veo que no es una persona como muy precipitada y esperada en el momento en el que tú estés preparada o preparada. Vamos a mirar, mira, mira, volvió a salir esta cartita y te dije, el amor va a llegar y tú estás esperando que llegue ese amor. Y si va a llegar dispuesto a consentirte, a mimarte, a quererte y vas a ver esperar por ti, viene con una nueva propuesta, claro, cargada de mucho fuego, mucha pasión, mucho sentimiento. Esto es lo que yo veo acá, por parte de esa persona, por parte de esa persona, un futuro inmediato contigo. Mientras que yo veo acá como tu energía un poquito, mucho más cargada, de pronto un poco más estresado, estresado debido a estos cambios, estas situaciones. Mira, esta persona sabrá esperarte, sabrá darte el cariño en el momento que lo necesites. Tú aún sigues como un poco encadenado a situaciones, puede ser a una relación del pasado. Sana, libérate, relájate un poco. Tal vez estés muy cargado también de mucho trabajo, de cosas que quieras conseguir. Mira, más bien, ese estrés, esa energía que estás desfogando en preocupación, en estrés y ansiedad, enfócala en tu mago, tu maga interior, para que no te desvíes del camino que la divinidad tiene para ti y esta persona que está aquí esperándote, esperándote. Tal vez tú no la puedas ver por estar tan ocupado en tu trabajo, en tu estrés, en conseguir tus bienes materiales. Este es el mensaje que tengo para ti hasta el momento. Recuerda que la energía va fluyendo y vamos con un mensaje adicional de este tarot que me encanta para ti, un mensaje adicional para ti. Géminis, Géminis, bueno, mira, nos habla acá y este mensaje, mira, si tú eres ascendente Tauro, tienes tu ascendente, tu luna o tu Venus en Tauro, te recomiendo que también veas esa lectura. Mira, acá nos habla del fluir con la comunicación, de desbloquear este centro energético de la garganta. Aquí la comunicación es importante, tanto contigo como con los demás y más con esas personas que realmente te interesan, pero tú ves que no estás llegando a ellas o ellas no están llegando a ti. Y hay un bloqueo en esta parte y vienen futuras alianzas que te van a dar mucha prosperidad, un buen trabajo, buenas asociaciones, buenas relaciones de amigos, buenas relaciones sentimentales. Así que te invito a usar color azul, color naranja, color violeta y el lápiz lázuli. Puedes meditar y poner acá esta frecuencia del elemental del lápiz lázuli para activar y que vibre en armonía contigo el centro energético de la garganta y la comunicación. Así que mi queridísimo Géminis, esto es todo lo que tengo para ti. Recuerda suscribirte y nos vemos en tu próxima lectura.